¡Bravo! ¡Dene maestro! ¡No! ¡La pata de la tuerta! Toda la gente aplaudiendo Che, se va las patas Se fue la madre Se fue esta superfecha De banda de Córdoba Arriba Che, ¡vamos loco! ¡Hey, hey, hey! Ya no sé porqué te fuiste ni también porqué no volviste porqué, porqué ¿Por qué? ¿Por qué no te compras una muñeca? Dura mucho más y se desinfla también Justo que miraba el cielo ponerse a mis pies En mi llegada y mi alma se fue bien drogada muy detrás de ti En mi cabeza puse un fusil que no me deja nunca de seguir Y yo le pido que me deje ir y quiero que parezca y sufrí ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se quedó? No me di cuenta cuando se alejó Yo solo quiero no quererla más, no quiero el más quererla ya Yo sé por qué te fuiste y también ¿Por qué no oíste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te compras una muñeca Dura mucho más y se desinfla también Dura mucho más y se desinfla también Justo cuando estaba mirando el cielo caerse a mis pies Te acercaste, te huilgaste en mi cama Y al año no quieres volver Ya no sé por qué te fuiste Y también por qué no volviste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te compras una muñeca? ¡Sí! Dura mucho más y se desinfla también ¡Sí!